Hola, soy Ralsa Legusti hoy, soy Lucas Angali y hoy voy a responder algunas de las preguntas que me habéis transmitido y nada, vamos a por ello Hola, ¿qué tal, Lucas? Muy buenas, ¿cómo llevas este confinamiento? Espero que tú y toda tu familia, tu gente, estéis bien Bueno, mi primera pregunta tiene que ver con lo que tú viviste no hace mucho una situación también de incertidumbre, quizá más personal y me gustaría saber las diferencias que encuentras en sensaciones personales entre aquello que viviste y lo que nos está tocando vivir hoy en día y por otro lado, se habla mucho de volver a jugar, de recuperar lo que resta de temporada pero también de que los jugadores exigís garantías de seguridad para poder volver a los entrenamientos para poder volver a los partidos y me gustaría saber tu opinión a ese respecto si hay que volver, sí, cuando se pueda también, pero siempre que haya seguridad para vosotros y vuestras familias en lo que se respecta a no contagiarse de coronavirus Gracias por responder, un abrazo, agur Hola Roberto, buenas tardes, sí, estoy bastante bien, la verdad, yo a mi familia y todo bien así que muchas gracias y espero que todos vosotros también En cuanto a la primera pregunta, ¿qué me haces? Pues sí que es verdad que yo también, pues, tuve que ir en una situación complicada hace ya año y medio y la verdad que en estos temas de la salud, pues, son los temas más importantes y al final, pues, cosas como estas, pues, sí que son difíciles pero bueno, lo único que te puedo decir, ¿no?, un poco en comparación entre los dos temas es que hay que tener claro que son cosas que pasan sí o sí o sea que no, no tenemos, no tenemos, no podemos hacer nada respecto a ello y son cosas que están, que escapan de nuestro control y que, pues, al final pasan y lo único que podemos hacer es, pues, a partir de ahí, pues, ser conscientes de ello y afrontarlo con la mayor actitud e intentar, pues, que sea lo más ameno posible para pasarlo cuanto antes y de la mejor manera posible En cuanto a la segunda pregunta que me haces que tiene que ver, pues, un poco con la renovación de lo que es la competición y terminar, pues, lo que viene siendo la liga y las competiciones que tenemos pendientes pues, yo creo que lo que todos los jugadores queremos, evidentemente, es jugar, ¿no? que se termine, que podamos terminar todos los partidos que nos quedan y más aún, pues, viendo la situación que tenemos, ¿no? una buena situación en la competición liguera en la que, pues, tenemos una posición privilegiada en la tabla y queremos pelear hasta el final para conseguir los objetivos y, sobre todo, pues, esa final de copa que tenemos pendiente que es un hito, ¿no? que no se consigue todos los años y que es algo bastante complicado y por eso, pues, queremos pues, con todas nuestras ganas que se juegue pero, evidentemente, pues como ya han dicho otros compañeros pues, lo más importante es la salud y, pues, aquí por mucho que nosotros queramos jugar pues no siempre va a ser posible o no, puede que no sea posible y, bueno, a partir de ahí, pues, decir que los que tengan que decidir, pues, hagan su trabajo y decidan lo mejor posible para todos lo que sea mejor para todos y nosotros, pues, deseando que que se puedan ganar las competiciones y que podamos volver a jugar esta temporada Bueno, la segunda pregunta es de uno de vosotros de Instagram candelius89 que me pregunta a ver cómo llevo el no poder entrenar con mis compañeros pues, la verdad que, sinceramente, los he hecho mucho menos a todos cuando estás durante el año, ¿no? la rutina de todos los días, pues, al final siempre de broma, ¿no? les comentas que que estás deseando dejar de verles, ¿no? que estás aburrido ya de estar todos los días con ellos pero la verdad que cuando estás un par de semanas ya que no les ves las caras pues, les echas mucho de menos y yo creo que el entrenar, pues, sí que sí que es verdad que se echa mucho de menos pero sobre todo, pues, la convivencia que tenemos todos los días allí es una cosa que que se echa mucho de menos sobre todo, pues, yo creo que nosotros que tenemos un grupo muy bueno, ¿no? que nos llevamos todos muy bien y la verdad que se echa bastante de menos Keixo, Luka, ¿ze modus? ¿Zu lehenago? Iktusarekin, susto ondia pasatako azara eta aurrera eintzenuen, jakinal horrek laguntzen dizu orain beste konfinamendu honekin haure, osasun problema bat, bada eta nola dara bazu koronavirusarekin bakarka egon beharra Eskerrik asko, eta zeinu Kaixo, asier Ba, esan duzunez, ba, ni duela urtet erdi, ba osasun arazo bat izan nuen eta, bueno, oraingoan, ba osasun arazo bat daukago baina, bueno oraingoan, oro korra da eta, bueno lehen esan dudan bezala arazo hauek, ba, gure kontroletik kanpo daude eta, horrena horrean, ba niruztez bi gauza egin barriela lehen dengoa, ba dakitenei ba, kasu egin barzaile haiek, dakitzerien barten eta ari kasu egin barzaile eta bestea, ba, gure eskudagona, da, jarrela positiva eta, horrekin askarrago pasako adena La siguiente pregunta la realiza imanolperez213 desde Instagram y me pregunta el cual ha sido tu mejor gol que recuerdes? Pues bueno, yo creo que esta probablemente sea la pregunta más fácil de toda la entrevista, no? Como jugador de la primera volantía de la Asociedad he metido tres goles, dos este año en la copa que guardo muy buen recuerdo pero fueron en Ceuta en la incriminatoria de esta copa que tan bueno recuerdo no está llegando pero el que recuerdo con más alegría con más ilusión pues es el algo que me dio el año pasado en San Mames que bueno con aquel partido que hicimos pues fue algo muy especial para mi que había llegado ese año al primer equipo y bueno yo creo que es el gol aunque evidentemente no sea igual el mejor que haya metido nunca, no? pero es el que más especial me parece el que más pues cariño lo guardo Hola Luca yo quería preguntarte que supone para ti que en varias ocasiones esta temporada Immanuel te haya situado pues cuando no ha estado Martín Odegar en su posición, no? que supone para ti la confianza del entrenador en este sentido y si te añade un poquito más de presión el hecho de sustituir al futbolista noruego teniendo en cuenta que está siendo una de las sensaciones de la liga esta temporada muchas gracias bueno pues respecto a eso pues la verdad es que con con Imanau todos los años que coincido con él que me ha entrenado pues siempre he jugado digamos en esta posición ¿no? de centro del campo un poco de tercera altura sí que es verdad que cuando subí al primer equipo pues tuve que jugar un poco más escordado hacia la banda pero mi posición pues en la que estoy más acostumbrado la que es más habitual para mí es la de eso ¿no? la de tercera altura en el centro del campo y en este caso pues sí que es verdad que me toca convivir en el puesto con con Martín ¿no? que pues evidentemente es una de las revelaciones de la temporada en la Liga y y la verdad que es un jugador pues de clase mundial entonces es una suerte y una desgracia a la vez ¿no? porque puedo convivir con él todos los entrenamientos aprender mucho de él ¿no? y pues verle como como juega y demás pero bueno evidentemente pues eso hace que que mis minutos estén un poco más limitados y en cuanto a la responsabilidad pues evidentemente cada partido para mí pues resulta de de una responsabilidad tremenda porque al final cuando juego lo hago en su puesto y eso hace que que tenga que dar el máximo de mi mismo para que se intente notar un poco menos ausencia Obrango Galdera en di kilo 0 bat insta aramati biatzen du asko costartu zitzaizu ni kasketak eta futbola batera aramatea bueno e 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 y e e y en el final de la vida de los jugadores y el juego de la vida. En el final de la última parte de la Copa de Agusta Agustinan, y en la final de la Copa de Agustinan, el partido del final de la Copa de Agustinan, en el final de la Copa de Agustinan, ...es el que nos parece que tenemos que ver las cosas y pasado. Y en el momento en que ellos nos acompañan el reino de estos carreras, y estos carreras, y estos son de la carrera, sin menos, y se retrasó. ¡Animos les guste, y te 곰 heis! En el centro de la semana, el Jokalari les guste, y, además, es así que hemos Asescuado y habéis pasado, pero bueno, gustan y gustan. Jolaztubar, gure partitip, oso gustora, bero engo duela, batezere Sevillan y gustan. Pero bueno, cool in break edo descantso hori gozo hidratatzeko y aprovechatuz, ondo hidratatuz bero aria hori egin daiteke. Bi agarre engalderari erantzunez, beti anik gustatu egin zait txirrendura egitza, baina bueno, asken urteetan areta gaiago. Bai, justu, egun hauetarako arrobala bat erotzi nuen, eta horrez gain taldeak bizikleta estatikoa ekarri ziugun etxera, eta biekin ibiltzen naiz. Eta, bai, ere txirrendura egitza ekozen naiz, batez ere, Alberto Contadorrekin Instagram iten duen zuzenekin, harekin, bai, pixka ikasten. Eta, bai. Eta, bai. Eta, bai, eskoraizuaren, dintagraimu. Eta, bai, egitza eko, dintagraimu. Eta, bai, bai, eta, bai, eta, bai. Eta, bai, eta, bai, guat, gara, egin zan, eta, bai, eta, bai, eta, bai, Y, bueno, la verdad, pensándolo bien, pues ya he quedado con mi novia, que lo primero que vamos a hacer después de que termine esto va a ser dar un buen paseo en bici por Donosti. Y, bueno, si se puede terminar el día con una buena cena en el sushi, pues mejor que mejor. Buenas, Lucas. Espero que todos bien por casa. ¿Qué balance harías tú a nivel individual de esta temporada? Me imagino que este parón te habrá dado algo de rabia. En la primera vuelta no estabas entrando mucho, pero ahora en la segunda. Habías sido titular en el derbi, en Eibar, estabas teniendo más minutos. Me imagino que este parón te ha cortado esa progresión en esta temporada, ¿no? Gracias. Hola, Oscar. Bueno, al final sí que es verdad que en los últimos partidos estaba contando un poco más, ¿no? Aunque, bueno, la temporada en general había sido un poco irregular para mí en cuanto a minutos, pero en los últimos partidos, sobre todo el de Eibar, había podido ser titular. Y, bueno, estaba bien físicamente, estaba bien también dentro del equipo y sí que, bueno, da rabia siempre cuando tienes un poco de continuidad que se produzca un parón. Pero, bueno, ya te he dicho antes que son cosas que no podemos controlar y que a partir de ahí, pues, lo que tengo que hacer es seguir ahora con los entrenamientos que nos están mandando, pues, seguir manteniéndome en forma para cuando se ranude esto poder seguir ahí en primera línea. Y intentar, pues, conseguir los mayores 6 minutos posibles en estos partidos que quedan, que yo creo que va a ser bastante intenso y vamos a necesitar todo el equipo para poder terminar lo mejor posible. Bueno, 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 bueno que es muy gratuito para debutar en el partido y a partir de la TZ de Miranda en el partido y a la final de la Copa final pasa en el partido. ¿Caso, Luca? Antes de ir a lo nuestro, me vas a permitir un inciso y voy a dirigirme al editor de estos vídeos. Y es que he observado que cuando los compañeros de profesión aparecen para formular sus preguntas, pues lo hacen o bien con un micrófono en el que aparece el logo de la empresa o con un ordenador a la espalda abierto con una pantalla en la que aparece el distintivo de su empresa. Cualquier día aparecen con una pancarta 2x2. Bueno, un escándalo. Yo, como podéis ver, voy más o menos a pelo, casi casi huérfano. Ya sé que aparece mi nombre y el de mi medio ahí sobreimpresionado abajo a la izquierda, pero me gustaría, si fuera posible, que lo mantuvierais más tiempo o que genereis un efecto parpadeo, para que llamara más atención, sin más. Bueno, Luca, vamos a lo nuestro. Tú eres un jugador de medio campo. En esta temporada, en esa parcela, Imanol ha instaurado un triunvirato. Zubeldi, Amerino, Edgar, que se está hinchando a acumular titularidades. ¿Esto te ha llevado a replantear tu situación dentro del equipo? ¿A pensar qué carajo pinto yo aquí? ¿Por dónde pasan mis opciones de futuro? Esto por un lado. Y segundo, vivimos un momento de crisis, obviamente, se ha hablado un antes y un después, de que nada volverá a ser igual que antes. Si estuvieran tus manos, ¿qué cambiarías? ¿Qué harías que fuera diferente a como es ahora? Insisto, si estuviera en tu mano. Bester y Gabes, ¿qué hagas con Luca? Caicedo, Chema. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, pues sí que es verdad que Imanol Estaño está votando por esos tres jugadores que has mencionado. Pero bueno, la verdad es que lo están haciendo tremendamente bien y eso se refleja en la dinámica que está llevando el equipo esta temporada. Pero bueno, yo considero que cuando hemos jugado también los demás, los que estamos ahí a la espera de minutos, pues también lo hemos hecho bien. Por lo menos, pues no se ha notado tanto, tanto, tanto la ausencia de esos jugadores y por esa parte, pues yo creo que estamos contentos y que es una cosa que tenemos que valorar porque si no jugamos, pues igual es porque los otros los que están jugando lo están haciendo muy bien y se ve, como ya he dicho, se demuestra la dinámica del equipo. Y en cuanto a mi futuro, pues evidentemente cuando jugas menos, pues te puedes plantear diferentes alternativas porque lo que quieren jugar al final es jugar, pero bueno, eso ya se verá más adelante. De momento estoy tranquilo, estoy pensando en a ver cuándo podemos volver a jugar cuanto antes y aprovechar los minutos que tenga a partir de aquí hasta el final de temporada. Y respondiendo a tu segunda pregunta, pues creo que no soy la persona indicada para hablar de estos temas. Ya hay suficientes expertos y entendidos que están trabajando en ello y que han estudiado mucho tiempo para poder enfrentarse a ello. Y lo único que puedo decir es que espero y creo que vamos a aprender de esta situación y vamos a estar preparados para futuras situaciones similares, pues por lo menos para que lo llevemos mejor y para que estemos más preparados para ello. Y por último, pregunta de Naya Llarza de Instagram. ¿Qué es lo que más te gusta del equipo? Bueno, ya he comentado antes que echaba mucho menos a mis compañeros y yo creo que este año, pues gran parte de la clave del éxito que estamos teniendo es el grupo que hacemos, la calidad de engrupar como personas que tenemos en el equipo, la complicidad que tenemos, que somos todos como una piña, somos muy buenos amigos y yo creo que eso es lo que más me gusta de mi equipo y sobre todo lo que más he hecho menos estos días. Bueno, esto ha sido todo, encantado de haber pasado un rato con vosotros y haber respondido vuestras preguntas y nada, mucho ánimo y bueno, ya sabéis que esto lo vamos a pasar todos juntos y tranquilos que el fútbol volverá dentro de poco. Un saludo a todos y ¡ao para real!